Ya en un modo de campaña proselitista, el presidente Abdo evitó referirse al candidato de su partido y a las declaraciones que formuló el candidato Santiago Peña durante un encuentro con empresarios en el que generalizó que los argentinos no quieren trabajar, refiriéndose a aquellos que están recibiendo subsidios y que dependen exclusivamente de esos planes sociales del gobierno argentino. Abdo Benítez dijo que prefería ya no opinar para no enfrentarse con el candidato de su partido. Durante su visita a la ciudad de Loma Plata en el departamento de Boquerón, el presidente de la República fue consultado sobre las criticadas declaraciones del candidato a presidente por el partido Colorado sobre los argentinos que, según él, no quieren trabajar y sobre la decisión de la Junta de pisotear nuevamente el estatuto partidario de la ANR para favorecer a Horacio Cartes, pero el primer mandatario decidió no responder. Ya en su momento, el presidente Mario Abdo Benítez había sido duramente cuestionado por haber reconocido públicamente que Santiago Peña no era el mejor candidato, pero al ser el propuesto por la ANR había que votarlo, aunque sea con los ojos cerrados.